El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia, es apto para todos. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en la terraza de espacio del canal 4 de Apacíbol Televisión, hoy jueves 21 de noviembre del año 2019, por supuesto con los mejores invitados para que ustedes se informen en casa, para que estén al tanto de todo lo que ocurre en nuestro bello municipio. Hoy vamos a tener como primer invitado a Mauricio Márquez Valencia, alcalde electo de Ciudad Bolívar, quien nos va a contar cómo fue este proceso de campaña y qué expectativas y qué proyectos tiene para nuestro municipio. También nos van a estar acompañando las psicólogas Alejandra González Quirós, coordinadora de la Oficina de Salud Pública de Ciudad Bolívar, con el tema La Semana de la Mujer. Y para finalizar estará con nosotros el vicepresidente segundo del Consejo Municipal, Gonzalo Adolfo Arboleda Correa. Así que ustedes quédense con nosotros aquí en este espacio que les ofrece Apacíbol Televisión, su canal comunitario. Gracias a todos ustedes por continuar con nosotros acá en este espacio del Canal 4 de Apacíbol Televisión. Como siempre, grandes invitados en esta noche, todos los jueves les traemos la mejor información para que todos ustedes estén muy bien informados. Nuestros primeros invitados, la primera invitada es la psicóloga Alejandra González Quirós, coordinadora de la Oficina de Salud Pública de Ciudad Bolívar, y también nos estará acompañando como primera vez invitada a nuestro programa La Terraza, Jenny Valencia, instructora de Capoeira. Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ustedes vienen con un tema muy importante y es la Semana de la Mujer. Todos los noviembres en nuestro municipio se engalana en realizar actividades en pro de la mujer. Y precisamente ustedes nos van a contar, iniciemos con la programación, para que todas las mujeres y todos los hombres que nos están viendo y escuchando se agenden con esta semana. Bueno, la programación va a ser desde el domingo 24 hasta el 30 de noviembre. Inicialmente, el domingo, haremos una presentación que se llama FlashMoo. No quiero ahondar mucho en qué consiste el FlashMoo, porque realmente es una sorpresa y la idea es que la gente llegue y vea esa intervención que va a estar muy buena y va a estar súper linda. Esto será a las 5 de la tarde, el 24 de noviembre, o sea, este domingo. El lunes tendremos un conversatorio que se llama Reencarnaciones. Tendremos una invitada desde Medellín que se llama Milena Trujillo, una politóloga. También va a haber un performance organizado por alguna de nuestras compañeras con un poema súper lindo que se llama justamente Reencarnaciones y habrá una charla de mujeres, historias de vida de muchas mujeres de acá, de Ciudad Bolívar. El martes tendremos el ciclopaseo, que será a las 7, ¿cierto? A las 7 de la noche y nos encontramos en la cocina del Gordo, ¿no? Y el miércoles a la mañana, no recuerdo. El miércoles en la mañana tendremos entonces una brigada de salud con el equipo de promoción y prevención del hospital. Vamos a tratar de buscar una estrategia y es para que las mujeres puedan asistir a esta brigada. Digamos que se instaure como un transporte en cierta parte del municipio y las mujeres puedan desplazarse hasta el hospital. En esta jornada de PIP, pues digamos que la idea es que las mujeres puedan aprovechar como todos los servicios que ofrecen, que es control de joven sano, control del adulto, citología, salud oral y todo lo que ofrece como para integrar esta parte de la salud. Sería de 9 a 3 de la tarde en el hospital. También se va a realizar prueba rápida de VIH y sífilis. Es una prueba que dura aproximadamente, digamos que se hace como el procedimiento y a los 20 minutos tendrían el resultado. Entonces es importante que la gente aproveche estas pruebas. En horas de la tarde tendríamos una zumba neón que se va a realizar en el gimnasio nuevo que queda al lado del comando, en el edificio que se construyó. Ahí se va a realizar una zumba neón a las 7 de la noche. Eso sería el miércoles, el jueves. El jueves vamos a tener en la mañana un taller de feminicidios. Feminicidios es un tema que poco se conoce acá en el municipio, pero que ahora es algo que se ha abarcado a nivel mundial y ahora está llegando a Ciudad Bolívar. Van a venir dos compañeras de un colectivo de mujeres de Medellín a darnos este taller a un grupo específico. Pero si alguna persona de la comunidad quiere venir a ver, a participar, saber de qué se trata, sería súper bueno porque es un tema justo que nos concierne a todos. Y sobre todo por los últimos hechos que han pasado de las muertes de varias mujeres feminicidios. Nos matan por ser mujeres. Y a la noche, esta es una invitación muy especial porque tendremos el cierre del grupo de Capoeira. Es el cierre de un grupo de mujeres que arrancó ahorita en agosto y hacemos Capoeira. Capoeira es un arte brasilero, yo soy la instructora de las compañeras y tendremos invitados a mi maestro de Capoeira y a otros compañeros que vendrán desde allá. Y tenemos un show que venimos preparando desde hace varios días que contiene danza afro, maculele, samba, una danza de orillaz. Y además lo que concierne en sí a la Capoeira como tal, que es una lucha marcial afrodescendiente, ¿cierto? Y esto sería a las 7 de la noche en el Coliseo, para las personas que... No, el cierre de Capoeira, a las 7. Ah, bueno, el otro es el pato. El cierre de Capoeira sería a las 7. Y el viernes 29, para las personas que asistan o las personas que les gustó la Capoeira, tendremos un taller de Capoeira con mis compañeros que vienen de Medellín, conmigo también. Entonces, para que se inicien, para que prueben a ver si les gusta y prueben también algo nuevo, algo diferente. Eso ya el viernes. Y para culminar el viernes, ese taller de Capoeira, perdón, sería a las 4 de la tarde en el Coliseo también. Pero ese día también tendremos a las 7 de la noche en la Cámara de Comercio la conmemoración Mujer Talento. En este espacio vamos a darle conmemoraciones y a rendir tributo a muchas mujeres del municipio en sus diferentes artes y en cómo han aportado acá a nuestra sociedad, ¿cierto? Entonces, esto sería a partir de las 6 de la tarde... No, de las 7. A partir de las 7 de la tarde. ¿Vos querés decir algo más de ese día? No, bueno, digamos que este evento es importante en tanto que se reconoce, se toma como la idea que tenía la Gobernación de las Mujeres Talento porque hace algunos años se reconocían a las mujeres, era por los reinados de belleza. Entonces, la idea como de esto es de desmontar que las mujeres solamente podemos resaltar en los reinados de belleza, sino que también se podría resaltar en todos los talentos que tengamos. Y hay distintos talentos, entonces, en emprendimiento y en otras. Ya te iba a preguntar si sabes de pronto qué mujeres van a estar allí en este evento para que sus amigos y familiares vayan y las acompañen, porque así como decías, así como van a los reinados, las apoyan en los reinados, pues también es muy importante que empecemos a desestigmatizar esto y también sus familias acompañemos a las mujeres desde los diferentes talentos o oficios que desempeñan. Es que justamente estamos en esa preselección de las mujeres. Entonces es de sorpresa. Sí, viene de sorpresa, pero estaremos avisando con tiempo también para que las mismas mujeres avisen a sus familiares. Muy bien, un tema muy importante y vital en este proceso de la Semana de la Mujer. ¿Por qué motiva realizar una Semana de la Mujer? ¿Qué es lo que queremos llevar de mensaje? Bueno, para mí particularmente uno es que las mujeres de este municipio empiecen a empoderarse, que comiencen a verse más allá del hecho de simplemente estar en la casa o que tengan otros espacios distintos al que normalmente, digamos, tienen dentro de una comunidad tan conservadora, ¿cierto? Entonces, que puedan, digamos, tener otro tipo de pedagogía y que puedan ver más allá. Yo, por ejemplo, con mis compañeras de Capoeira, las chicas, charlamos más allá del momento de Capoeira. O sea, charlamos, no sé, acerca del ciclo menstrual, por ejemplo, y verlo desde otro punto de vista, más allá del hecho de que no viene la menstruación, ¿cierto? Sino verlo desde esa parte espiritual y de esa conexión de nosotras como mujer con la tierra, ¿cierto? O con la luna, con lo que sea, pero verlo desde otro punto de vista. Y ellas comienzan como, pues, no había pensado esto, no sabía que podía ser esto o no sabía que eso existe, ¿cierto? Por ejemplo, lo que va a pasar el lunes, el lunes 25, se van a hablar acerca de cómo las mujeres nos ganamos nuestros derechos y cómo hasta hoy, digamos, tenemos todo lo que tenemos y a quién se lo debemos, ¿cierto? Y es algo que las mujeres no conocemos y no sabemos que podemos votar porque otras mujeres salieron y lucharon por eso. Entonces, también es como visibilizar esa lucha y ver que ellas también pueden seguir, digamos, con esa lucha, ¿no? Yo creo que... Voy a explicar algo de lo que dice Jen y es que, ¿por qué creemos nosotros y nosotras que todavía se siguen, digamos, celebrando ese tipo de conmemoraciones? Y es básicamente porque se siguen presentando desigualdades con relación a los géneros. Ser mujer es una construcción cultural. O sea, lo que nosotras somos como mujeres en estos momentos es una construcción que la sociedad ha impuesto. Y, por ejemplo, con los feminicidios que se han presentado, que incluso da dificultad que lo nombren como feminicidio porque se hacen como un montón de artimañas para no tenerlo que nombrar así y nombrarlo así si realmente recalca que se presentan violencias frente a las mujeres. Y algunos hombres, por ejemplo, nos dicen, ¿pero por qué no se hace una semana para nosotros? Pero es porque es que no reciben el mismo tipo de violencias que nosotras sí recibimos. O sea, no es lo mismo encarnar un cuerpo y pasar por el cabrero siendo mujer que encarnar un cuerpo siendo hombre y pasando a las 8 o 9 de la noche. O sea, la amenaza que ellos sienten como hombres no es la misma amenaza que nosotras sentimos como mujeres. Entonces, es importante también que con esta semana la gente comprenda, o sea, hombres y mujeres comprendan que si se siguen celebrando este tipo de eventos es precisamente para desmontar todos esos imaginarios que tenemos con relación a lo que es ser hombre y ser mujer porque esas dos categorías son las que nos permiten seguir generando tipos de violencia. Y así como la violencia se aprende, pues también se puede desaprender. Y también es un tipo de violencia como a veces estereotipamos el rol de la mujer, ¿cierto? Que la mujer se tiene que vestir de tal manera, que la mujer tiene que ser delicada, la mujer es la de la casa, la mujer es la que puede llorar, ¿cierto? Igualmente, este tipo de semana, ¿sabes qué? Eso es para feministas. Entonces, creen que las feministas somos las que odian los hombres o para ser feminista hay que ser lesbiana y eso no es así. O sea, entonces es muy bueno para que todas las personas entiendan que no es que estén promoviendo un grupo feminista, sino que quieren trabajar en pro de las mujeres, pero con los hombres y con los diferentes grupos poblacionales del municipio. No, además de eso, yo por ejemplo, personalmente, me enteré hace poquito que teníamos rutas de acceso para la violencia de género. Y también es eso, comenzar a decirles, mira, no están solas, hay estas rutas, pueden acceder a estos lugares donde recibirán apoyo y atención también. Yo creo que también eso es muy importante de lo que va a pasar esta semana, de que van a encontrar rutas. Y poder comenzar a saber de que no están solas y cuáles son las violencias que se viven dentro del hogar o en la calle o en algunos espacios también, en los espacios de trabajo o en otros espacios. Brevemente, y para ir finalizando, hagamos un bosquejo de los tipos de violencia que vivimos más las mujeres en nuestro entorno día a día. Bueno, uno es el que yo lucho y odio, detesto, te juro, es salir a la calle y que me digan, mamacita, linda, rica, te quiero comer. Esas cosas las odio, yo les grito cochilo, asqueroso, le saco el dedo, perdón. Pero sí, porque hoy en día a mí me pudre el alma, me carcome, porque a nosotras no nos gustan y ellos piensan que nos gusta. Y yo creo que, y piensan que no es violencia, pero sí es violencia. Imagínate que a partir de los, si la niña se desarrolla a los 11 años, a partir de los 11 años una niña ya está recibiendo ese tipo de trato por parte de algunos hombres. Sí, y como dice una amiga que está detrás de cámaras, Luz Aneira, que la vamos a saludar, no tenemos por qué recibir piropos ni lindos, ni feos, ni medianos, no. O sea, no tenemos por qué recibir lo que nosotros no queremos recibir, de quien no queremos. Sí, exacto. Otra muy particular, yo creo que muchas veces todas somos víctimas de esa violencia, es la que vivimos en el lugar. A veces pensamos que solamente es el golpe y a veces antes del golpe pasan muchas otras cosas, es como que te comienza a controlar el tiempo, por qué llegas a esta hora, por qué no me tienes la comida lista, ese sometimiento ahí. Entonces pensamos que es, o el maltrato, estúpida, tonta, por qué no haces las cosas bien, no servís para nada. Y se piensa que eso no es una violencia, y sí es una violencia. Yo quisiera también complementar, y es que nosotras mismas también hemos naturalizado esas violencias que recibimos. Yo a veces en los talleres les digo a las mamás, hey, esto es violencia, y ellas creen como que eso nunca pasa, y cuando realmente vemos en la realidad que sí pasa, que sí se generan violencias, y que nosotras mismas podemos ser víctimas de esas personas que tenemos cercanas, es como no sabía que me iba a pasar a mí, pero me pasó. Entonces, violencias naturalizadas, primero, lo que decía ayer en el piropo callejero, que está súper naturalizado, y que hombres, digamos que constantemente lo hacen, y se generan chistes y cosas que terminan generando, obviamente, problemáticas. Violencias psicológicas también, violencias físicas, y hay una violencia que casi nadie conoce, y son violencias políticas. ¿Qué tipo de violencias? Por ejemplo, históricamente, nosotras hemos sido botines de guerra, entonces llegan grupos armados, te violo a tus mujeres de tu pueblo, te violo a tus mujeres de tu ciudad, o sea, una mujer sale a manifestar y no vive la misma violencia que recibe un hombre, entonces se generan violaciones, torturas y todo, y es como si la violación se volviera una forma de castigo para esa mujer que se está manifestando. Entonces, creo que sí se tienen que empezar como a desmontar violencias, porque encarnar un cuerpo de mujer sí implica unas cosas distintas. Bueno, por último, invitemos a la comunidad a participar, a que conozcan todos esos procesos. Ustedes en las fiestas del arriero, un colectivo de brujas, pero ese de brujas tiene un significado más allá de lo que de pronto las personas percibieron en el desfile, entonces qué rico que acompañen estos procesos, que vayan a la Semana de la Mujer, que también conozcan el porqué de brujas y el porqué eran quemadas en la hoguera las mujeres, porque no tenían derecho a pensar cuando lo empezaron a hacer, produjo algo de impacto en ese momento. Entonces, qué bueno que participen no solo las mujeres, los hombres, los niños, toda la familia, para que participen de las actividades que promueve la Semana de la Mujer. Por último, una invitación a toda la comunidad para que se animen, un número telefónico donde puedan contactarse con ustedes, donde puedan conocer los horarios y los lugares más ampliamente. Bueno, a toda la comunidad de Ciudad Bolívar los quiero invitar a que participen a partir de este 24 de noviembre, en la Semana de la Mujer, vengan y conozcan la historia de las mujeres, tanto hombres y mujeres, sobre todo hablando de lo de brujas, el 25 de noviembre a las 6 de la tarde en la Cámara de Comercio, vengan para que conozcan esa historia y sepan por qué nos dicen brujas. Y mi teléfono, por si quieren, yo lo doy, es 350-669-7114, me pueden escribir por WhatsApp y yo les mando toda la información. Si no, también podríamos preguntar en la Secretaría de Salud, pues que el secretario también tiene como toda la información, o en el caso pues del teléfono de Jen, también podríamos preguntar ahí. Y se nos olvidó una cosa, la cabalgata que se va a realizar el sábado 30, que va a salir desde la Hostería de San Juan de Bolívar y que es una cabalgata para mujeres con el fin de recoger recursos para la Corporación Ángeles de Amor. Entonces también es importante que las personas puedan participar, hombres y mujeres, y que si bien se está realizando una Semana de la Mujer, también invito a los hombres a que se piensen y a que sanen ese masculino que también termina generando daño, y que no es una responsabilidad de nosotras las mujeres hacernos cargo de esas nuevas masculinidades. Necesitamos hombres libres que también se empoderen y digan, venga, nosotros también hemos sido violentados y queremos construir espacios en los que ellas y nosotros podamos también construir tejidos sanos. Entonces esa es la invitación, cualquier persona puede ir y nos decían brujas porque cuestionábamos lo que nos era impuesto. Pero vayan, vayan para que puedan comprender ese significado, porque como decía cierto, digamos cierto personaje típico de nuestro país, quien no conoce su historia está condenado a repetirlo o a repetirla. Entonces en este caso pues nosotras como mujeres estamos tratando de visibilizar eso que se presenta para que las nuevas generaciones lo hagan distinto. Muchas gracias Jenny, muchas gracias Alejandra y a todos ustedes les queda la invitación a participar en Familia de la Semana de la Mujer que realiza la Administración Municipal Sembrando Progreso, colectivos de mujeres y el programa de salud pública. Y por supuesto a participar de la cabalgata en pro de la Corporación Ángeles de Amor el 30 de noviembre. Quédense con nosotros que ya venimos con más invitados acá en la terraza. Ahora en Apacivor Televisión podrás ver 12 canales en HD. Si cuentas con un televisor de estos, de estos o de estos o similares, les recomendamos solicitar la visita del técnico de nuestra empresa. Él le dirá que debe de hacer para que pueda ver en HD algunos de nuestros canales. Solo debes llamar a la línea telefónica 841-2187 extensión 1 y solicitar el servicio. Nosotros como empresa garantizamos la mano de obra y los materiales utilizados para esto. Apacivor Televisión, creciendo con la comunidad. Continuamos con grandes invitados en esta noche en la terraza del Canal 4 de Apacivor Televisión. Y como ustedes saben, el pasado 27 de octubre del presente año se realizaron las elecciones en la cual ustedes eligieron al nuevo alcalde municipal. Y por ello nos está acompañando Mauricio Márquez Valencia, nuestro alcalde electo. Mauricio, bienvenido a la terraza. Muchas gracias y muy buenas noches para todos. Mauricio, ¿por qué ser alcalde de Ciudad Bolívar? ¿Usted qué lo motiva a emprender este enorme reto? No solo para usted, sino en el cual implica a toda la comunidad ciudad bolivarense. Pues nosotros venimos siempre de una familia que ha estado relacionada con el tema social en la vereda La Arboleda desde hace muchos años. Mi abuelo, mis tíos, mi papá. Entonces nosotros siempre crecimos en un ambiente donde los mejores momentos eran las navidades comunitarias, donde compartían todas las familias. Siempre ese trabajo comunitario y solidario fue el que nos fue guiando. Y luego, hace más o menos unos 15 años, pues nosotros siempre hemos tenido como la vena política. Y hace 15 años tomamos la decisión de participar. Inicialmente lo hicimos en el consejo municipal donde estuvimos por 12 años. Y el camino va llegando. Y hace más o menos un año iniciamos la exploración de la posibilidad de llegar a la alcaldía. Afortunadamente, pues las mayorías del municipio así lo avalaron. Mauricio, es un reto no solo para usted, sino es un reto familiar. ¿Qué piensa su familia cuando usted le dice voy a ser alcalde de Ciudad Bolívar, me voy a lanzar para esta campaña? Es una responsabilidad muy grande. Obviamente, la vida familiar cambia, pues mi esposa tiene actividades privadas, ella tiene su empleo, tenemos un niño, el cual requiere muchísimo, muchísimo tiempo y mucha atención de nuestra parte. Fue lo primero en lo que yo pensé. En Paula, en Martín, que son los que además sufren mucho más que uno cuando se presentan muchas situaciones dentro de la política. Y eso se vivió en la campaña. Pero finalmente fue una decisión concertada, en la cual todos participamos y afortunadamente, pues el resultado fue el esperado. Mauricio, ¿cómo se vivió esa campaña? Usted llevaba más o menos trabajando un año en la campaña, visitando las comunidades. ¿Cómo fue el acercamiento con la comunidad? ¿Para finalmente ese 27 de octubre tener ese resultado tan evidente para toda la comunidad? Pues yo no creo que llevara un año en la campaña. Yo pienso más bien que llevaba 15 años en la campaña. Porque cuando iniciamos el proceso político, siempre hemos estado convencidos de que la política no es únicamente cuando hay campaña. Nosotros, a lo largo del tiempo que hemos estado en el Consejo Municipal, siempre hemos tenido un contacto permanente con las comunidades, tanto urbanas como rurales. Siempre hemos participado de todas las actividades en las cuales somos invitados, en las veredas, en los barrios. Entonces, cuando ya iniciamos de lleno una campaña política en busca de llegar a la alcaldía, pues no era extraño ir a una comunidad. Yo me ahorraba un gran tiempo cuando llegaba a alguna vereda o algún barrio, porque pues no me tenía que presentar, la gente sabía quién era, la gente me conocía. Y obviamente yo sentía un respaldo muy, muy agradable por parte de las comunidades. En oportunidades sentía que la gente era muy cercana, porque hay un episodio que no se me olvida y fue tal vez una de las visitas más lejanas. Yo caminé durante los últimos cuatro o cinco meses por todo el municipio. Fui a los lugares donde las personas me decían que nunca nadie había ido a pedir un voto o hablar acerca de una campaña política. Y un lugar muy lejano, en el Manzanillo, cuando llegué me demoré más de una hora y media caminando para llegar ahí. Cuando llegué, la persona que me recibió me dijo, hola Mauro, ¿cómo está? Yo me asusté, yo miraba a la persona y yo decía, ¿de dónde la conozco? En fin. Y efectivamente esa cercanía que hemos tenido a lo largo de todos estos años con la gente, pues nos permitió afortunadamente llegar al objetivo que todos teníamos. Mauricio, ¿cómo es ese día de las elecciones? Porque es un trabajo de muchísimos años, es un trabajo en el que se recopilan muchos sueños, muchos esfuerzos. ¿Cómo uno inicia un día de elecciones? ¿Y cómo usted toma cuando le dicen, usted es el alcalde, y con ese resultado tan grande? Porque fue abismal y contundente como el pueblo eligió. El día de las elecciones, pues, eso uno tiene una gran ventaja, y es que no estábamos solos. Había un grupo muy importante detrás de este proceso. Habían personas muy comprometidas. La noche anterior a las elecciones, nosotros nos acostamos tipo 2, 3 de la mañana, más o menos, donde estuvimos coordinando todo lo que íbamos a hacer durante el domingo. En la mañana, llegamos a las 6 de la mañana a la sede, comenzamos a recibir a las personas que iban a ser parte de la logística. Ahí, pues, estaba plasmado el trabajo de todo el tiempo que estuvimos visitando la gente. Yo tengo que confesarles que yo no sentía temor ese día. Yo estaba muy tranquilo. Inclusive las personas con las que conversaba me preguntaban que si estaba asustado, y yo decía que no. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos hecho un trabajo a conciencia. Nosotros habíamos hecho lo que teníamos que hacer. Habíamos visitado a las personas, habíamos conversado, habíamos presentado propuestas. Jamás respondimos ante todas las calumnias que durante la campaña fueron llegando en nuestra contra. Cuando a mí me decían acerca de un chisme nuevo, de una mentira, de una calumnia, y me decían, responda, diga algo. Y yo siempre preferí mantener la calma y el silencio, porque en mi casa desde niño me enseñaron que la verdad pelea sola. Y yo no tenía por qué salir a responder en contra de un engaño, de una calumnia, que las mismas personas decían, bueno, ¿y por qué ahora y antes de ser candidato no decían esas cosas? Pues simple y llanamente porque eran mentiras. Entonces, ese domingo yo simplemente me dediqué a disfrutar, a estar caminando por todo el pueblo, a ir a cada uno de los puntos de votación. Inclusive, al mediodía fui a Farallón, que nunca ningún candidato se había tomado la tarea de ir a algún corregimiento a ver cómo transcurrían las elecciones. Y yo me sentía como tranquilo en el sentido de que donde llegaba, todos los que pertenecían a la logística nos decían, vamos muy bien. La gente, cuando uno se acerca a manifestarle por quién vamos a votar, hay una buena respuesta. Luego llegó, yo me fui como faltando un cuarto para las cuatro a la entrada del liceo, a esperar que sonara la corneta donde decían que finalizaban las elecciones. Ahí, cuando eso sucedió, pues ya simplemente le di gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de ser candidato, por haberme permitido trabajar, por haberme permitido recorrer nuevamente el municipio sin ningún problema. Tengo que decir que a lo largo de la campaña jamás me sentí en ningún momento ni en peligro, ni con susto, nunca. Y caminé por todas partes y siempre la gente fue muy respetuosa. Y pues como usted misma lo mencionó, Melisa, hace un momento, debido a que los resultados fueron tan contundentes, cuando empezaron a salir los primeros boletines, uno encontraba una diferencia muy amplia, lo cual obviamente daba mayor tranquilidad. Y media hora después ya habíamos encontrado que el resultado era a nuestro favor. Y obviamente pues ya uno se llena de muchísima más alegría. Me fui para nuestra sede en la Casa Conservadora, de ahí estaba mi esposa, llegó mi mamá, llegó pues todo el grupo de apoyo, todas las personas. Y pues dimos un nuevo paso en la política. Siempre hemos dicho que estos son pasos. Ya dimos unos pasos en el Consejo Municipal donde estuvimos desde el año 2007. Ahorita tenemos la responsabilidad de tomar las riendas del municipio por los próximos cuatro años. Y somos conscientes de que hay que hacerlo muy bien, porque queremos seguir avanzando. Claro que sí, Mauricio, y con los resultados que la comunidad le dio ese 27 de octubre, pues es ese voto de confianza para seguir escalón y escalón subiendo en la política, no solo a nivel municipal, sino departamental y, ¿por qué no, nacional? Mauricio, háblenos del proceso de empalme. ¿Ya inició este proceso con el alcalde actual, Antonio Castaño, y con su gabinete? ¿O va a ser en el mes de diciembre? ¿Cómo espera usted empaparse de la situación municipal ya más teóricamente? Nosotros hemos venido entablando algunas reuniones con la administración. Hicimos un primer acercamiento donde hubo un consejo de gobierno, que es donde el alcalde actual cita a todos los secretarios de despacho. Ahí, pues conversamos acerca de algunos temas y hemos ido yendo a cada una de las dependencias. Estuvimos en Hacienda, estuvimos en Educación, hemos ido conversando, enterándonos, mirando los procesos y, obviamente, pues ya buscando a las personas que nos van a acompañar en los próximos cuatro años con la intención de que se vayan ellos también enterando de cómo está funcionando la administración, qué hace falta, qué se está haciendo, y poder llegar al primero de enero en nuestra posesión para iniciar, pues ya de lleno con el trabajo. Claro que tengo que manifestar también que después de haber sido elegidos, nosotros hemos comenzado a visitar a grandes amigos que tenemos hoy en importantes cargos, como fue visitar al presidente de la República, con quien pudimos hablar el 31 de octubre. Solamente cuatro días después de nuestra elección, el presidente nos recibió en Bogotá, hasta allí nos desplazamos, hablamos con él de algunos temas y este domingo, pues nuevamente vamos a tener un encuentro con él, también en Bogotá, para hablar de todos estos temas que tenemos que ir cristalizando con el ánimo de poder hacer una buena administración. Es así, Mauricio, porque vemos que su proceso de acercamiento no solo ha sido en la parte municipal, sino que ya también en las redes sociales hemos podido evidenciar que ha estado tocando puertas en pro del beneficio de la comunidad ciudad bolivarense, pues es una gestión muy importante. Mauricio, hablemos un poquito acerca de la posesión. ¿De pronto tiene la fecha algo ya organizado o lo va a dejar para ser sorpresa de la comunidad? Pues nosotros hemos venido pensando que, como es costumbre, la posesión podría ser el primero de enero. Lo que nos tiene un poco inquietos es el tema del parque principal, porque no tenemos la certeza de saber si para esa época el parque va a estar habilitado al lado del atrio, donde tradicionalmente se realizan esas posesiones. Pero tendremos todavía mes y medio para ir verificando qué podemos hacer ese día. Mauricio, ya en temas netamente de la alcaldía, de sus proyectos, ¿de pronto cuáles son sus prioridades para iniciar en nuestro municipio? Pues Ciudad Bolívar es un municipio que necesita muchas intervenciones. Nosotros estamos analizando todo el tema educativo, que es fundamental si queremos marcar una hoja de ruta importante para el desarrollo socioeconómico. También el tema de la movilidad, siempre lo dijimos en nuestra campaña, que es fundamental que esos 116 kilómetros de vías terciarias que tiene Ciudad Bolívar estén en muy buenas condiciones. Para eso, inclusive, ya hicimos un acercamiento con Rental, que es una dependencia o es una entidad que hace parte de la idea, también tiene la gobernación de Antioquia y algún interés, para ir explorando cómo podemos mantener nosotros esas carreteras donde están los campesinos y que puedan acceder tranquilamente con sus productos, donde pueda movilizarse sin tanta dificultad. De igual manera, a nivel municipal, encontramos dificultades en las vías urbanas. También nos desplazamos a Invías, conversamos con el director nacional de Invías acerca del tema de la variante, conversamos acerca de la repavimentación de los 4.5 kilómetros que tiene de extensión nuestro municipio, desde Conrado Vélez hasta Al Alferes. Son muchos temas. Lo que pasa es que las grandes expectativas están, el trabajo se hace, pero también tenemos que entender que Ciudad Bolívar es un municipio de sexta categoría, con un presupuesto que el que presentaron para la vigencia del año 2020 está por los 26 mil millones de pesos y que la capacidad de endeudamiento con la que vamos a quedar no es la más alta. Por eso, tenemos que priorizar cuáles son nuestras principales, valga la redundancia, inquietudes comunitarias y poderlas atacar. Mauricio, aquí le queremos preguntar si se puede saber algo del grupo de colaboradores que lo van a estar acompañando en la administración o va a esperar para divulgarlo el día de la posesión. No, nosotros hemos venido conversando con muchas personas. Lo principal es que queremos que las personas que nos acompañen en el gabinete como secretarios de despacho, ojalá, en su gran mayoría, sean de Ciudad Bolívar. Porque lo hablamos siempre y lo hemos sostenido, queremos que los hijos de Ciudad Bolívar puedan administrar a Ciudad Bolívar. Aquí hay personas que se han preparado con mucho esfuerzo, hay personas que se han preparado con mucha voluntad y que merecen esa oportunidad. También hemos ido buscando personas jóvenes, preparadas, que nos puedan dar la mano para que cuando el alcalde salga del municipio a hacer las gestiones para buscar los recursos, tenga la tranquilidad de que las personas que están acá puedan hacer su trabajo. Dar nombres en concreto, pues creo que es mejor ir haciendo el proceso de empalme para que así, me parece que no es adecuado uno dar un nombre en las cámaras y que de pronto la persona que hoy está en su cargo ni siquiera sepa que no va a continuar. Por eso, por respeto a aquellas personas, es mejor hablarlo personalmente. Pero muy seguramente los ciudadanos se irán dando cuenta cuáles son las personas que nos van a acompañar. Mauricio, otro tema de gran importancia es el Consejo Municipal. ¿Usted ya ha tenido algún acercamiento con los concejales electos o están en este proceso? Claro, el Consejo es fundamental, es muy importante. Mal haría yo en no reconocerlo luego de participar desde el año 2007 en esa corporación, en esa corporación pasé casi el 40%, he pasado casi el 40% de mi vida. Entonces, obviamente, el Consejo para nosotros es fundamental. Yo he conversado con los siete concejales del Centro Democrático, he conversado con el concejal del Partido de la U, he conversado con los del Partido Liberal, con los de Cambio Radical, con todos, inclusive con el de Alianza Verde. Porque estoy convencido de que cuando se finaliza un proceso electoral como el que terminó el 27 de octubre, ya los colores políticos deben pasar a un lado. La campaña ya terminó. Muy seguramente cada uno de esos ciudadanos que eligieron a cualquiera de ellos como concejal tienen una expectativa. Y yo no soy quien para vetar a una persona porque hubiese o no votado por nosotros. Finalmente, son los 13 concejales que el municipio eligió y son las 13 personas con las que vamos a trabajar. Y desde acá, pues, hago un llamado para que todos trabajemos unidos por el desarrollo de Ciudad Bolívar. Y así, muy seguramente, si cada uno de esos concejales toca la puerta de un congresista de la República, si cada uno de esos concejales toca la puerta de un diputado en la Asamblea de Antioquia, tendremos todos los ciudadanos mejores oportunidades. Porque una sola golondrina no hace llover. Pero si trabajamos en conjunto 13 concejales, un alcalde, muy seguramente los resultados saldrán a flote. Así es, Mauricio. Pues, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de La Terraza. En nombre de toda la comunidad ciudad bolivarense le damos las más sinceras felicitaciones por este triunfo contundente en las elecciones pasadas. Y sabemos y le deseamos muchos éxitos en su proceso como alcalde en la próxima vigencia. Mauricio, un mensaje para la comunidad. Pues, agradecerles inmensamente a todos y cada uno de los ciudadanos, a los que votaron y a los que no votaron por nosotros. Quiero decirles que la campaña terminó, que aquí hay una persona que lo único que ha buscado durante todo el tiempo que ha participado en la vida pública municipal es contribuir por el desarrollo de Ciudad Bolívar. Decirles también que estamos listos para comenzar a trabajar con todos y cada uno de ustedes. Y, además, invitarlos para que en unas próximas y futuras elecciones nos dediquemos más a las propuestas y menos a los ataques. Finalmente, se comprobó que en estas elecciones ganaron las propuestas sobre las calumnias. A partir de este momento, Borrón y Cuenta Nueva, todos a trabajar unidos por el desarrollo de Ciudad Bolívar. Mauricio, muchísimas gracias. Y, como siempre, las puertas de este canal están abiertas para ustedes para que difunda todos los programas y proyectos que sabemos que realizará en su administración. A ustedes, muy buenas noches. Muchas gracias por continuar con nosotros acá en este espacio, en La Terraza. Los dejamos con los avances del proyecto del Parque Principal. ¡Gracias! 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 Y vamos con nuestro último invitado de la noche. Él es Guillermo Fabián Pérez, presidente del honorable Consejo Municipal de nuestro municipio. ¡Gracias! 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 Bueno, presidente, tenemos un tema muy álgido, no solo para ustedes allá en el Consejo Municipal, sino para toda la comunidad, y es el empréstito del Parque Principal, ¿cierto? Sí. Cuéntanos un poquito acerca de por qué se necesita este empréstito para terminar las obras del parque. Pues, Melissa, yo creo que lo que le digo sinceramente es que no sabemos ni para qué se necesita. Nosotros teníamos todos en la mente que los recursos estaban asegurados para que el parque principal se llevara a feliz término. Teníamos en él incluido todo lo que tenía que ver con las dos plazoletas y con las vías alrededor del parque. Y esta semana nos llega la noticia de que el recurso que habíamos aprobado en el empréstito y lo que había dado la Gobernación no alcanzaba para terminar el parque ni para hacer las vías. Nosotros estamos sumamente preocupados con este problema que no ha presentado. Ellos dicen que son imprevistos que se han presentado en el transcurso de la obra. Pero nosotros anoche tuvimos un debate en el Consejo Municipal donde verdaderamente quedamos anonados con lo que sucede. Porque verdaderamente cuando a uno le dicen que hay un recurso que está asegurado y cuando la obra está en ejecución y vienen y nos dicen que no va a alcanzar con qué terminarla, verdaderamente es muy preocupante esto. Tanto para nosotros los concejales, para el señor alcalde y también para la comunidad. Los ingenieros que son personas profesionales, la interventoría profesionales, obra pública, ingeniero profesional de la administración y que a estas alturas nos vengan a salir con esto, verdaderamente nosotros no sabemos ni qué hacer. Hay un empréstito aprobado de 1.500 millones de pesos. Ese empréstito tenía en un artículo una vigencia hasta el 27 de agosto de este año. Ya le dijimos al señor alcalde que mirara que ese término ya se había vencido. El señor alcalde se fue para el IDEA, el Medellín. Y nos trajo un concepto jurídico diciendo que era posible que ese tiempo que estaba determinado se pudiera traer hasta este momento para poder solucionar el problema. Pero yo creo que con eso no basta. Porque son 585 millones más que están solicitando y nosotros sabemos que ese recurso estaba para agua potable y saneamiento básico. Entonces hay que hacer un proceso con el proyecto de acuerdo para pasar esos recursos, para hacer un cambio de destinación en el proyecto de acuerdo y traerlos a la arquitectura del parque. Nosotros, verdaderamente le digo, no sabemos hasta dónde vamos a llegar con esta solicitud que hace la administración para poder terminar el parque principal. Vienen el primero y el segundo debate. Nosotros anoche lo dijimos claro en el consejo. Yo personalmente lo dije. Vamos a hacer el primer debate. En el primer debate, ¿qué vamos a hacer? La comisión de presupuesto lo vamos a aprobar para pasarlo a la plenaria del consejo y que sea la plenaria del consejo la que tome la decisión. Se aprueba que estos recursos que están para agua potable y saneamiento básico se vayan para la terminación del parque principal o no. Fabián, ¿con qué razón la administración municipal pide este empréstito? ¿Cuáles son esas obras que faltan por terminar de esta obra, valga la redundancia, del parque principal? Bueno, ellos dicen que lo principal es terminar las dos plazoletas, terminar lo que falta en la media torta, terminar de colocar los pasamanos en las dos terrazas que se hicieron al frente del alaería, la juente y el alaska y otras cosas que tienen por intervenir, acabados en los temas de iluminación. Y también se nos viene lo de la calle que queda al frente del Marne y de la casa de doña Teresa Restrepo y las vías que son importantísimas. Sí. Fabián, ¿qué opinan los concejales? ¿Qué dicen de este tema del empréstito? ¿Cómo está el ambiente dentro de la corporación? Porque es un tema muy álgido. No, pues todos los concejales estamos muy preocupados. Como le digo a Melisa, es que no sabemos qué decisión tomar, porque anoche miramos el tema de la administración, le preguntamos al señor alcalde que cuál era el plan B para esto. El señor alcalde nos dice que el plan B es dejar el parque hasta donde va. Y eso a nosotros verdaderamente, pues eso no tiene presentación, porque era que ya los recursos estaban asegurados. Todos sabíamos que no había ningún problema con la terminación del parque principal. Y ahora que nos viene este problema, verdaderamente le digo que yo he pasado todo el día hasta con dolor de cabeza de pensar en qué decisión vamos a tomar, porque esto nos da vuelta en la cabeza día a día, hora a hora. No sabemos verdaderamente qué determinación se va a tomar, porque tenemos a la comunidad. Bastante problema que se presentó para construir el parque principal. Y enseguida llegar y decirle a la comunidad, presentarle un diseño y decirle que todo está asegurado y venir ya a estas alturas de la administración que ya estamos casi terminando y decir que el parque principal no tiene los recursos suficientes para que se termine. Esto es un tema delicado. Fabián, según su concepto personal y como presidente del Consejo Municipal, ¿usted cómo ha visto las obras del parque? ¿Usted cree que ha sido coherente lo que se expuso anteriormente con los resultados que se han visto? Mire Melissa, para el parque se presentaron varios diseños. El alcalde anoche lo decía, que con el primer diseño la gente decía que era un diseño muy moderno y que verdaderamente no iba con lo que es Ciudad Bolívar. Entonces, gracias a Dios la comunidad no aceptó ese diseño. Porque si hubiera aceptado ese diseño, yo anoche lo dije, con 10 mil millones no lo habíamos hecho. Porque si ahora con este que es un diseño más sencillo, un diseño más acorde a lo que es el municipio, estamos en esta situación, imagínese usted. Yo creo que con el parque principal yo veo que hay problemas, se sabe que el parque no está terminado, que se abrió extemporáneamente únicamente para que se pudiera realizar la fiesta del arriero y la gente tuviera pues donde estar y se hicieran de buena manera, pero tiene mucho detalle. y nosotros mismos le decimos a la gente, señores, que el parque no se ha entregado. Se hizo por este motivo, está abierto por este motivo. Tiene mucho, mucho detalle y usted sabe que la gente de Bolívar pues es muy inquieta y más con esta que es la sala de recibo de toda la comunidad. Fabián, la decisión que ustedes tomen de este empréstito le puede traer algún tipo de consecuencia a ustedes como consejo municipal o a la administración municipal, es una decisión que más adelante puede traerles problemas. Pues yo creo que a mi manera de ver si puede traer consecuencias para nosotros los concejales y para la administración municipal porque es un cambio de destinación como lo digo ya que verdaderamente yo creo que es primero el agua potable y el saneamiento básico que el parque, siendo muy importante el parque, pero nosotros no contamos con esta situación. Vamos a esperar a que se reúna la comisión para el primer debate y ya en el segundo sí va a ser complicada la situación. ¿Este tema le está restando tiempo a algunos otros proyectos importantes que hay en el cronograma o va el curso normal del cronograma del consejo municipal en ejecución? No, va en curso normal el cronograma. Inclusive ayer teníamos para la sesión una sociabilización de lo que era el manejo del espacio público dentro del parque principal. Pero dándose la situación sobre los recursos para la ejecución total del parque, entonces ampliamos más bien el orden del día y le dimos el espacio para poder llevar este tema al consejo municipal. Pues Fabián, el tema también ha traído que muchos concejales electos estén en las gradas, mirando estos debates, aprendiendo. ¿Usted qué opina de esto? Muy bien, muy importante que ellos vayan para que se vayan empapando de todo lo que es el consejo municipal, de cómo es que se maneja el orden del día, de cómo actúan los concejales, cómo se hacen las interpelaciones, cómo se hacen las réplicas y también le quiero comentar, también están muy preocupados y también inconformes con la situación que estamos viviendo. Fabián, ¿Usted sabe algo acerca de la normatividad de plazas o parques? ¿Sabe si de pronto el municipio está cumpliendo con esta normatividad para la realización de la obra? Pues nosotros, según lo que hemos concertado, lo que el municipio ha concertado con nosotros los concejales, vemos que sí se está llevando a cabo como dice la norma, lo que no nos da son los recursos. Y eso sí, ahí sí la comunidad verdaderamente le digo, esta semana va a ser la votación y yo sinceramente le digo a usted, se lo digo de corazón, yo sinceramente no sé ni cómo voy a votar este proyecto. Yo le pido a Dios que nos dé inteligencia y que actuemos de la mejor manera ese día, porque queremos que el parque se termine como se debe terminar. Pero también tenemos el problema de los recursos y también hay comunidades que están esperando que estos recursos estén para ellas. Yo verdaderamente le digo, yo estoy muy preocupado con esto, vamos a pedir un concepto jurídico también a Oscar Nicolás Peña y a la gente que nos asesora a nosotros para ver cómo actuamos ese día en la votación. Y primero que todo hay que tener a Dios presente para que lo que hagamos sea una decisión aceptada, donde nos beneficiemos todos y ninguno nos veamos involucrados en ningún problema. Fabián, ustedes ya tienen fecha de cuándo serán estos dos debates, por si las personas de la comunidad quieren asistir, si serán transmitidos por el canal Apacible Televisión. Pues vamos a mirar mañana, miraremos a ver si empezamos con el primer debate el día lunes y el segundo debate se haría los tres días. La comunidad puede asistir tranquilamente a los dos debates, el consejo es abierto para toda la comunidad, esperamos que asistan y también vamos a nombrar una veeduría que solicitó el señor alcalde en la noche de ayer de personas de la comunidad para que nos colaboren también en este tema. Entonces, aproximadamente, ¿cuándo será la votación definitiva de la aprobación de este empréstito? Más o menos, ¿cuándo será esta aprobación o esta no aprobación? Sería haciendo el primer debate lunes, se contaría en tres días, martes, miércoles, jueves. Yo creo que por ahí el jueves estaremos haciendo este debate. ¿Jueves o viernes más o viernes? Jueves o viernes, cuadrando los tiempos. Bueno, Fabián, desde su concepto como presidente del consejo municipal, ¿usted cómo cree que va a quedar la votación? Y hasta lo que usted ha visionado el proyecto y ha visto, ¿usted cómo lo votaría? Pues difícil de contestar a la pregunta, porque todos los concejales actuamos de diferente manera, pensamos de diferente forma. Yo creo que todos queremos ayudar, todos queremos ayudar. Lo que ocurre es que el tema jurídico y lo que tiene que ver con el proyecto es delicado. Entonces, esperemos a que los concejales voten como la conciencia les dicte y que sea lo mejor para Ciudad Bólico. Muy bien, Fabián, muchas gracias por habernos acompañado. De pronto le quiere dar un mensaje final a la comunidad. Usted como presidente del consejo en esta última vigencia 2019 de la Administración Municipal Sembrando Progreso. Claro que sí. Muchas gracias, Melissa. Pues a la comunidad le quiero decir que estén muy atentos y sigan muy atentos a todo lo que se hace en el consejo municipal. Es un consejo, como lo acabo de decir, abierto a todos. Solicitudes que tengan, bien puedan, ante la secretaría, ante la mesa directiva. Estamos atentos a recibirla y verdaderamente la razón de ser de nosotros es la comunidad de Ciudad Bólico. Muchas gracias, Fabián. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros conectados con el Canal 4 de Apacivol Televisión. Les recordamos que las apreciaciones que damos en este espacio de La Terraza son únicamente responsabilidad de nosotros los que compartimos en este set, tanto los invitados como los presentadores. Los dejamos en el último segmento de este, su programa, La Terraza. Apacivol Televisión, siempre pensando en la comodidad de sus asociados, tiene para ustedes un nuevo punto de recaudo en la cooperativa financiera Cotrafa. Donde además podrá realizar todos sus pagos el día miércoles, y los horarios de atención al público son, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 y 30 de la tarde, y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Apacivol Televisión, creciendo con la comunidad. Si tu servicio de televisión o internet fallan, no te preocupes, comunícate con nosotros al 841-2187 extensión 1 y solicita tu revisión. Recuerda, es importante solicitar de inmediato tu revisión para que puedas disfrutar de nuestros servicios. No olvides preguntar por el servicio de canales HD. También puedes informarnos de tus solicitudes y sugerencias. Apacivol Televisión, creciendo con la comunidad. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta hora en la cual le queríamos contar la mejor información. Saludamos muy especialmente a todos los que nos ven en el centro penitenciario y carcelario de nuestro municipio. También saludamos a los adultos mayores del Centro de Protección Social para el Adulto Mayor San Pedro Apóstol. Saludamos a los taxistas y a todas las personas que en estos momentos están desarrollando sus actividades, que están laborando. Un saludo muy especial para todos ustedes. Igualmente, un saludo muy especial para los niños y jóvenes y adultos del Grupo Ángeles de Amor. Y a todos los grupos organizados de nuestro municipio. También a los de Munay y a todas las diferentes agremiaciones de nuestro municipio. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Gracias por conectarse con el canal 4 de Apacivol Televisión. Y saludamos también a nuestro compañero Julián Andrés Taborda, que en esta noche no nos pudo acompañar. Pero le mandamos un abrazo muy especial de parte de todo el equipo del programa La Terraza y de parte de Apacivol Televisión. A ustedes, feliz noche y por supuesto, quédense con la mejor información de nuestro canal Apacivol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!